Muy buenas hermanos y hermanas del caos y bienvenidos un día más al canal Hoy estoy aquí con una pequeña amiga porque hoy toca hablar de Gárgolas, chicos Ya hacía tiempo que había prometido este vídeo Es una pequeña rama de la magia del caos muy poco tocada por otras personas Pero en mi caso he querido traerlo, ¿vale? Es una modificación de un cierto trabajo, ya que ya existe, ¿vale? Que sería la creación de Gárgolas y de Golems, ¿vale? Pero llevado al terreno de la magia del caos o trabajado desde el trabajo de un mago del caos Creando una entidad, ¿vale? Aquí tenemos a mi amiguita, la Gárgola, que hoy nos va a acompañar No tiene nombre, si queréis podéis ponerle un nombre ustedes, ¿vale? A la Gárgola y le ponemos un nombrecito Que además muchas veces, si os habéis fijado en anteriores vídeos Además podéis ver anteriores vídeos, pero aquí os dejaré alguno En el que estamos aquí en mi escritorio Y se ve atrás a la Gárgola, porque se ve en mi escritorio y demás Que lo he cambiado ahora un poco, por cierto Y se ve que tengo a mi Gárgolita, ¿vale? Ahí detrás de mí, ¿vale? Entonces, hoy toca hablar de ella Hoy es ella la que toma el protagonismo Porque hoy vamos a hablar de cómo crear una Gárgola o un Golem Y vamos a hablar un poco sobre todo esto, ¿vale? Así que, si queréis aprender a hacerlos Ya sabéis, estad atentos a este vídeo Y si os gustan este tipo de vídeos, dadle a like Comentad y suscribiros para más vídeos como estos Sin más dilación, vamos al tema Pues muy bien, chicos Hoy toca hablar de Gárgolas, como ya he dicho Y antes de empezar, vamos a hablar Ponla aquí, chiquitita, me meto mis piernas Bueno, hoy vamos a hablar sobre las Gárgolas y los Golems, ¿vale? Por lo que yo creo que lo primero y lo más primordial Es hablar un poquito de qué son ambas entidades Y luego vamos a hablar de cómo crearlas Los Golems, ¿vale? Son literalmente una forma andrógena o humana o humanoide Creada o generada en principio de arcilla, ¿vale? Dado que el Golem, tradicionalmente, significa hombre de arcilla Según la tradición hebrea, si mal no me estoy acordando, ¿vale? Y judía, hebrea y demás, ¿vale? Y básicamente significa hombre de arcilla, ¿vale? Se supone que está hecho con arcilla Sin embargo, en la historia se han creado muchos Golems Y también en las culturas actuales Que ya sabéis que el Golem se ha usado en cine En relatos de ciencia ficción, en videojuegos Se ven Golems que están hechos de materiales minerales, ¿vale? Y pétreos Pero que pueden ser otras cosas que no sean arcilla Roca, bueno, en este caso es como un tipo de piedrecita, ¿vale? Pero que se pueden crear de otros materiales, ¿vale? No tiene por qué ser solo arcilla, ¿vale? Entonces, realmente, aunque el Golem original es de arcilla Y su nombre significa hombre de arcilla Realmente, actualmente, se considera Golem A cualquier figura andrógena O antropomórfica, creo que también se dice cuando es figura humanoide Que andrógena es forma humana, ¿vale? Para los que no lo sepan Entonces, cualquier forma andrógena creada con un mineral pétreo O material pétreo, perdón sería la palabra, ¿vale? Porque los minerales tienen que ser pétreos, por lógica Sería considerada un Golem, ¿vale? Esa sería la base de un Golem O sea, una estatua se podría considerar un Golem, ¿vale? Aunque en principio, realmente, para considerarse un Golem Y no una estatua, tendría que tener cierta vida A nivel espiritual o a nivel físico, ¿vale? Que eso es lo que también ahora vamos a hablar sobre estas cárgolas Porque estas cárgolas tienen vida a nivel espiritual Pero no vais a ver que la cárgola se vaya a mover ni nada de eso Así que quiero dejarlo en claro, ¿vale? Es igual que los que trabajan con la magia de los duendes, de las hadas y demás Y tienen su figurita del hada o del duende Para que el espíritu o la entidad habite en él Pero es solo un acceso o un habitáculo Para, por llamar el habitáculo, sí Es donde el ente o la entidad reside o vive, ¿vale? Y a través de la cual nosotros podemos establecer ese cierto contacto físico con él Teniendo en cuenta que él es un ser espiritual Pero le podemos hacer ofrendas Es como un pequeño ídolo hacia él, ¿no? Por llamarlo así En donde él puede vivir, puede habitar Y nosotros aparte podemos hacerle ciertas ofrendas a nivel físico, ¿vale? Pero no significa que esta entidad tenga que tener una vida física O sea, la figurita del duende no significa que esta tenga vida No significa que esta cárgola de pronto vaya a mover los brazos Lógicamente, ¿vale? Y en este caso, el trabajo que vamos a hacer va a ser a nivel solo espiritual Luego, ya hemos hablado ya del golem Ahora hablaremos un poquito tradicionalmente sobre él Pero vamos a hablar un poquito de la gárgola ¿Qué es una gárgola? Bueno, son figuras como esta De criaturas bestias mitológicas Normalmente dragones o draconianos También en algunos casos demonios Que según la tradición antigua Se dice que se ponían como pequeñas figuras Para espantar a los demonios o a los malos espíritus Con imágenes de bestias Por norma general, ya digo, dragones o draconianos Porque se cree que los dragones son una de las mayores bestias Antiguas, pero también hay gárgolas animales, ¿vale? Pero suelen ser animales de mucho poder Pero que los dragones, ya sabemos Por la magia draconiana Y por... o dracónica, como lo queráis decir Y por la invocación que os enseñé en la anterior ¿Veis? Que si no lo habéis visto Aquí arriba la tenéis Podéis picar, ¿vale? Aunque os pediría que os quedara primero para terminar de ver este vídeo Y ya a partir de ahí vais al de los dragones Los dragones eran entidades que En algunos casos Eran protectoras, ¿vale? Eran seres que protegían lugares, templos, etc. Y eran entidades que Que no son necesariamente negativas Y que son entidades protectoras Y son una de las más poderosas entidades Protectoras Entonces era normal que Para malos espíritus, para demonios y demás Este tipo de entidades pudieran Protegerlos, ¿vale? Y a nivel espiritual Se supone que el alma de un dragón O un dragón que es una entidad espiritual Tan poderosa Podía ser un gran protector Entonces se cree Que estas gárgolas Tenían cierto poder A nivel espiritual Y que espantaban o asustaban A los hermanos espíritus Y también se cree que Muchos espíritus Sentían Según algunas creencias también Creían que Igual que la calabaza de Halloween Ellos veían estas entidades Y creían que eran físicas Reales Y tenían miedo de ellas Se cree también en algunos sitios ¿Vale? Pero en muchos casos Lo que se cree realmente también Es que estas entidades Estas figuras Están en muchos casos ritualizadas Para que tengan entidades dentro ¿Vale? Y estas entidades Este espíritu que habita Dentro de la gárgola De la entidad Del golem, etc. Los protege, ¿no? En este caso Normalmente de la gárgola Normalmente los golem No se suelen usar de esta forma El golem No es tanto De tradición Religiosa Cristiana Digamos En cierta medida Aunque también lo es Pero es más Algo, ya digo Judío De los rabinos Etcétera ¿Vale? Antigüedad ¿Vale? Los rabinos Usaban la técnica De creación del golem Y hay una gran historia ¿Vale? Sobre la creación del golem Que es lo que vamos a hablar Bien, pues La historia del golem ¿Vale? Nos narra como un rabino ¿Vale? Uno de los más Sabios rabinos ¿Vale? Según la historia Creó su propio golem Este Era básicamente Un hombre de arcilla Articulado Por aquí os dejaré Algunas imágenes De según la historia Cómo se veía el golem De hecho hay muchas Muchas recreaciones Cinematográficas También hay Apariciones de este mismo golem ¿Vale? Así con el pelo Ya veis que es como Si fuera Parece como Como de los típicos indios ¿No? Que se ven muchas veces En las películas Con el pelo así como Recortado por aquí Este Este golem ¿Vale? De De estas historias ¿Vale? Y que se ven tantas imágenes También han sido reflejados En los Simpsons Y en muchas otras Eh... Ya digo Eh... Series Películas Etcétera ¿Vale? Haciendo homenaje A este golem Se dice que fue Ese golem Tan famoso Que este rabino Creó Y de hecho Si... Si no me equivoco Hay un lugar Donde se dice Que se alberga Eh... Los restos De ese golem ¿Vale? Ya que ese golem No fue destruido Completamente Sino que Eh... Simplemente Fue dejado En... Encerrado En una... Como una capilla ¿Vale? Por lo llamarlo así Si más no me estoy acordando Si queréis saber más De la historia del golem Y queréis que... Es que hace mucho que lo estudié Y no me acuerdo ya bien Pero si más no recuerdo Es este mismo golem De la historia El que luego se cuenta Que está en una... Como una capilla Si no me estoy equivocando Encerrado ¿Vale? Ya digo Si queréis más información Sobre él Puedo estudiarme bien Cómo era la historia exacta Y os la cuento en plan bien ¿Vale? Pero básicamente Y resumiendo bastante El... El judío El... Rabino Que básicamente Es como un... Como un monje Entre comillas judío ¿Vale? Un sacerdote Por así de mal Un sabio Un erudito Eh... De... De las ciencias Esotéricas y demás Eh... Salió básicamente Eh... O sea, bueno Tenía su golem ¿Vale? Él le hacía todas las tareas Del hogar, etcétera Él le cuidaba las gallinas El campo, etcétera Y el problema era Que el golem Se decía que tú le tenías Que poner la palabra Vida En su frente Y cuando ya querías Que se parara ¿Vale? Eh... Tenías que ponerle la... Quitarle una de las letras Porque la palabra Vida en hebreo Era igual que la palabra Muerte Pero con una letra añadida Entonces le quitabas Esa letra Y automáticamente El golem moría Y tú le tenías Que poner las tareas Eh... Dárselas como en una lista Porque él no... No era capaz De... De entender bien En el lenguaje humano O no tenía esa inteligencia Por lo que tú le ponías las tareas Como en una lista Y se la metías en la boca Y él iba recordándolas ¿Vale? Pero pasaba una cosa Que si tú no lo detenías ¿Vale? El golem seguía haciendo Una y otra vez Esas mismas tareas Sin parar ¿Qué pasó? El golem Empezó a repetir las tareas El hombre salió Fue a la iglesia Ese día Y dejó al golem trabajando El problema que pasó Fue que Cuando se fue a hacer todo esto El golem empezó Barrió la casa Fue a poner a por el agua Al pozo Fue a recoger las gallinas Etcétera Terminó de hacer Todo lo que estaba haciendo Lo que tenía que hacer Lo que estaba haciendo Y demás El golem Y como no Le había quitado la palabra Vida Para que se detuviese El golem Volvió a empezar Y así una y otra vez Hasta que las gallinas La... Sé como se dice Mató a las gallinas Incluso ya de tanto Agarrarlas y demás Además El golem tenía más fuerza De la cuenta Y al no poder controlar Había matado a las gallinas Empezó a limpiar la casa Una y otra vez Hasta el punto De que la rompió En fin No se sabe muy bien Como esto Porque aunque tú Limpies 50 veces Nada de eso Pero como se supone Como el golem es tan grande Pues sabes El pozo se supone Que lo vació entero De tantas veces Que fue a recoger el agua En fin Una serie de cosas Y al final Lo que te va a entender Esta historia Es que Aunque puedes crear un golem Nunca va a ser tan perfecto Como un ser humano Porque se supone Que el golem Es una creación Hecha por los humanos Intentando imitar La forma de creación Del ser humano Que hizo Dios Cuando nos creó Entonces Lo que nos da a entender Esta historia Lo que nos enseña Es que Por mucho que queramos No podemos imitar a Dios En la perfección A la hora De elaborar O de crear vida No llega a tener Esa inteligencia Y solo es un estigma De lo que nosotros Somos Como seres humanos Creados por la entidad divina O por el Dios Por lo que Ya digo Que no puede alcanzar El grado de perfección Que nosotros tenemos ¿Vale? Ya que es creado Por nosotros Por los humanos Y nosotros no podemos Crear una entidad Semejante a nosotros Y solo lo puede crear Dios Es lo que al final Te enseña esta historia Aunque no considero Que esto sea 100% así Porque ya hemos visto Que el tulpa Y los servidores Y demás Pueden llegar a hacerlo Es cierto Que estos golems O esta técnica Que se usaba antiguamente En caso de ser cierta Realmente es verdad Que según cuentan En todas las tradiciones No llegaban A ese grado de perfección Considero que actualmente Hay técnicas Para crear Entidades prácticamente Perfectas A nivel espiritual ¿Vale? Mínimamente Y que pueden llegar A ser iguales O casi semejantes A una entidad Como un Sería un alma humana ¿Vale? Prácticamente Porque ya digo Que servidores Y demás entidades Pueden llegar A hacer cosas Increíbles Y maravillosas Y lo dice alguien Que ha trabajado mucho En la magia del caos Y que ya Sabéis Todo lo que os he narrado Sobre ella Y sobre los servidores Y aquí tengo el vídeo De hecho En el que Demuestro Una de las Acontecimientos Más importantes De mi vida Con respecto a servidores Y probablemente El más importante De mi vida En general Hasta ahora Una de las cosas Que más me ha marcado Que fue como Mi propio servidor Me salvó Me salvó la vida ¿Vale? Me salvó De ser atropellado Por un coche Si queréis saber La historia Aquí lo tenéis Picada arriba Y ya sabéis Que podéis verlo Dicho todo esto Ya sabéis un poquito La historia De los golems Y de las Gargoyans ¿No? Las gargoyans Ya digo Tradicionalmente Se dice que son Simplemente guardianes O protectores Y los golems Se supone que sirven Para servir A su dueño En sus tareas O sus necesidades En este caso Vamos a hacer Algo similar Pero con la magia del caos Y va a ser diferente Porque no va a ser Una entidad Animada Como es en la leyenda del golem Pero va a ser una entidad A nivel espiritual Que nos va a ayudar Siendo Normalmente Se suelen usar Como cuidadores Y protectores De la casa Y del hogar Así que vamos A ya La parte que más nos interesa O nos gusta a muchos Que es La parte de cómo Darles vida Cómo trabajar con estas entidades Y cómo se hace todo esto Así que vamos a lo práctico Vale pues Después de un rato de teoría Nos toca pasar A lo que de verdad Nos gusta La parte práctica Y el cómo Trabajar A estas entidades Mi pequeña gargolita Qué bonita es Bueno Las gargolas Y golems Podéis hacerlo ustedes O podéis Comprarlas Vale Ojalá yo hiciera Estas maravillas Pero esto es comprado Vale No es el mío Las cosas como son ¿Es algo malo? No Tú puedes tomar un objeto Como es esta gargola Y darle vida A través de Alimentarlo Llenarlo con tu energía Etcétera Vale Y con esto crear A unas lindas Gargolitas Vivas Vale En cierta medida A nivel espiritual El Cómo se trabaja Con estas entidades Ya digo que Puede ser de mil maneras Vale Pueden trabajarse Para muchas cosas distintas Pueden usarse Para muchas cosas diferentes Porque al fin y al cabo Son como servidores Que existen dentro De un cuerpo físico Lo cual nos permite Trabajar con ellos De formas muy variadas Y a la vez Son pequeños ídolos O figuras Vale Que contienen La entidad La... El ser creado Dentro de ellas Vale Y esta entidad Podremos trabajarla Para muchos tipos de cosas Protección del hogar Para... Si tenéis Imagínate que tú vives en el campo Tienes unos cultivos Y quieres que el cultivo prospere Puedes crear una gárgola Incluso Esta entidad Conectarla Con algún tipo de energía De la naturaleza Y llegar a crear algún tipo De gárgola elemental De la naturaleza O algo así Para que Ayude a la abundancia También una que te proteja De las enfermedades Ya depende de cómo tú trabajes A la entidad ¿Vale? Entonces Ehm Entonces O sea Ahora Acentriremos un poquito Un resumen De algunas cosillas Que se podrían llegar a hacer O que se me ocurre Que se podrían llegar a hacer Pero Vamos a hablar un poquito De cómo Realmente hacerlo funcionar Ya digo Primero que nada Podéis crearlo ustedes Tendréis mayor grado De conexión con ellos Si lo habéis creado ustedes Por eso es muy recomendable Que lo hagáis Si tenéis el talento Para hacerlo O podéis comprarlo ¿Vale? No es obligatorio No es necesario Pero si tenéis el talento Para hacer Si cobras con arcilla Algo así Es muy 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 recomendable De que lo hagáis De esa forma También es recomendable Que Cuando hagáis la figura Hagáis arcilla Pero en la parte del pecho Que es donde estaría su núcleo Perdón Que tengo una legaña Ehm Que le pongáis Que le pongáis algún tipo De piedra O de mineral Poderoso Para que sea su núcleo Sobre todo Si lo queréis hacer elementales ¿Vale? Podéis usar Un material petro O una arcilla O una arcilla O cualquier otra cosa así Que podéis moldear Para crearlo Pero luego Que en el pecho Le metáis Imaginémonos Lo que hemos dicho antes ¿No? De la naturaleza Pues algún tipo de mineral Que represente la naturaleza O algún tipo de resina De árbol O de trozo de árbol Algo O semillas Algo que lo conecte Con la madre naturaleza Si queréis una entidad Del fuego Pues un rubí Bueno un rubí Es que es muy de eso ¿No? Pero yo que sé O mirad Una cosilla que yo tengo aquí Piedras volcánicas Piedras volcánicas Se venden en algunos sitios Son muy fáciles de conseguir Están conectadas Al elemento fuego Son baratas Y pueden ser núcleos Para poner Bastante buenos ¿Vale? Y pueden ser Muy útiles Así que ya sabéis Para las cargolitas Y para los golems Podéis hacerlo De esta forma ¿Vale? ¿Cómo quiere mi cargol? En verdad Le tengo aquí Y ahora aceite Y también La Las cargolas ¿Vale? Tened en cuenta Las cargolas o el golem Pueden ser Antropomorfic O sea Antropomorficos Si creo que se dice O andrógenos ¿Vale? O sea Ser golems O podéis hacerlo O cargolas Esto ya va a dar igual ¿Vale? No va a afectar Simplemente va a afectar A que la entidad Va a tener el aspecto físico Que ustedes le deis A la figura O sea Podéis decidir ustedes Si queréis que la figura Sea como una gárgola O como un golem ¿No? Depende de si va a ser Más humano O más común Algún tipo de entidad espiritual Un rollo bestia Dragón O algo así ¿Vale? O animal O lo que sea Un león Un codrilo En fin Ya a vuestro gusto Entonces ya serían O gárgolas O golems Ya según la forma Que le deis ¿Y cómo se les daría vida? Bueno No os voy a mostrar Pero debajo ¿Vale? Justo aquí abajo Me estaría el culete Veis que ahí tiene Una zona ahí No les voy a mostrar bien Para que no lleguéis a verlo Pero tiene Un sigilo ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es sigilizarlo Yo les Yo hice dos cosas Le escribí la palabra vida Y creé un sigilo Que para mí representaba La vida Y se lo grabé En la base ¿Vale? En la parte de aquí abajo Del culete ¿Vale? En el culete Y se le Le digo el culete No Está ahí Y se lo grabé ¿Vale? Ya podéis Con un rayador Le rayéis encima Yo coge como una limita Y le fui limando Hasta hacer La extra grabada Podría hacerlo Con un pincel Con un pirograbador Si veis que sale bien Lo que queráis ¿No? Depende ya un poquito También adaptado De lo que tengáis Y le grabáis El sigilo ¿Vale? Que para ustedes Representa la vida Para ustedes Ese sigilo Debe de representar La vida en sí ¿Vale? ¿Por qué es esto? Porque esta entidad ¿Vale? Ya de por sí Tiene cierta energía Que le dais Al ustedes Tener cierto aprecio Así a ella Al ustedes Descuidarla Y ahora ustedes Pensar En que está viva ¿Vale? Esta entidad Va a tener ya Cierta vida ¿Vale? Pero Bueno Cierta vida Cierta energía Y cierto aura Y cierta esencia Porque ya sabéis Que los objetos Tienen esencia Pero Lo que no tiene Esa vida Esa vida en sí Esa chispa De vida Y entonces Con esto Vais a dárselo ¿Vale? Habéis eso Y tenéis que meditar Dar energía Y demás A la entidad ¿Vale? Eso es fácil de hacer No tenéis Ni que darle Ni siquiera sangre O algo así Aunque podéis hacerlo Si queréis Para que se conecte Con ustedes Pero también Simplemente Cargarlo Con vuestra propia energía Y con vuestros propios Pensamientos y mentalidad Tenéis que pensar En que está viva Tratad de imaginarla Con vida Meditar al lado de ella Poniendo a lo mejor Las manos en ella Para darle energía ¿Vale? En plan Me pongo a meditar Y las tengo aquí Imaginaos Yo estoy meditando ¿No? Pongo así Las piernas en cruz ¿No? Como nos poníamos Muchas veces meditando Tenéis a la gárgola La agarráis Y le vais dando energía Como queráis ¿No? Hay muchas formas De hacerlo Eh... Podéis ponerlo Como más os guste ¿No? A vuestro gusto El caso es que le deis Energía a la gárgola Y que la imaginéis Viva Otra cosa Que también he usado También Y se puede usar Para estas entidades Para darles energía Ya después de vivas O incluso Cuando estéis trabajando Con ellas Cuando estéis meditando Poner música De muy alta vibración Porque esa alta vibración Llama a la vida ¿Vale? Es la música De la misma vida ¿Vale? De alta vibración Y el que además Esa vibración Lleva un montón De energía En ella ¿Vale? Porque son vibraciones De la música La música Hace unas vibraciones sonoras Unas vibraciones energéticas ¿Vale? Y sonoras Que alimentan también A estas entidades ¿Vale? Igual que a cualquier entidad Podéis darle música De la música Siempre A estas entidades Le gusta ¿Vale? A cualquier tipo de entidad Duendes Cárguas Etcétera Que uséis Entonces le podéis dar Para que alimenta La entidad ¿Vale? Entonces La entidad Sería alimentada ¿Vale? Con esta Con esta energía Entonces Con esto Lo que conseguiríamos Sería que la entidad Sea alimentada Con la Con la energía De la De la música Y esto le dé más vida Y También Otra Otra cosita Que yo hago Es darle Ofrendas Esto se suele usar Mucho en la magia Cuando trabajamos Con duendes Y con cosas así Aquí tengo un cuarzo Que le tengo dado También le tengo Un colgantito Una piedra Le tengo Mirad Una talla de madera Talladita Bueno No es tallada De hecho Es que he comprado así ¿Vale? Pero Veis que le rayé Este símbolo Si no me equivoco Se ve Así de este lado Si no me estoy equivocado ¿Vale? Este Símbolito Es Representa Las hogueras Y la protección Del hogar Y el calor Del hogar En la cultura Nórdica ¿Vale? Es una pequeña runa Pues esta runa Del hogar Del calor Del hogar Y de De las hogueras Etcétera Y de la protección Y del fuego Puede ser buena Para las acárguas Porque como esta Además es una Protectora Del hogar Regalarle Este tipo de cosas Pueden ser bastante buenas Que tienen que ver Con la función Que ella realiza ¿Vale? Al final Lo que tenéis que pensar Es que tenéis que Visualizarla a ella Haciendo su labor Estando viva Cuidando de vuestro hogar Tienéis que hacerle Pequeñas ofrendas Regalitos Cosas que le den energía Para mantenerla con vida Y con esta energía ¿Vale? También ella va a ir Tomando energía De vuestro hogar Y demás Purificando también La energía De este Y alimentándose Un poco también De ello Y poco a poco Tomará fuerza Y con eso Podrá vivir Y existir Ustedes tendrís que cuidarla También en cierta medida De vez en cuando Es bueno que le pongáis Su musiquita Que meditéis con ella Que le diga energía Que le hagáis Pequeños regalitos Que todo eso Que desde hace tiempo Que no te pongas musiquita chiquita Ahora te voy a poner música Y pues nada Eso es todo ¿Vale? Le daríais el sigilo de la vida Trataréis de visualizarla con vida Todo eso le va a crear A ella un aura Y le va a empezar A dar energía Y demás Hasta que poco a poco Sientáis que va tomando vida ¿Cómo se vería esta entidad? Como ustedes la estáis visualizando Como es ella Físicamente Que sería esta figurita La entidad espiritual Va a tener la misma forma Que la entidad Física Que en este caso es Pues la figurita ¿No? O sea Será como esta figura Pero en viva ¿No? Y articulada ¿No? Digamos Pero será una entidad espiritual Y pues La verdad es que Bastante fácil O sea Se me ocurrió Un día Compre esta gárgola Porque la vi Y me gustó La traje aquí La puse aquí De decoración En mi cuarto Y Y se me ocurrió Dije Oye Si le podría dar vida A esta gárgola Y Y nada Y pensé Cómo hacerlo Busqué tutoriales No había nada En internet Y dije Bueno Y cómo lo podría hacer Y de pronto Se me vino a la mente Como buen mago Del caos que soy El innovar Y el Crear yo Mi propio ritual Y se me ocurrió Esta forma Y me dio resultados Como bien digo Empecé a notar Cierta aura Cierta energía Noté que la casa Estaba más limpia De malas energías Desde que la Empecé a tener Que ya de por sí Mi casa está Bastante limpia ¿Vale? Porque yo he hablado Mis limpiezas Y demás Y tengo mis entidades Que ya sabéis Que limpian Las malas energías Y que me protegen Y demás Pero que aún así Con esto era Aún más ¿Vale? Esta entidad No me protege a mí Sino al hogar A la casa Pero la verdad Es que está Bastante bien Y cualquier Mala energía La va a limpiar Cualquier Maldición Que me tratan De echar Sobre mí Sobre la casa Sobre la gente De aquí Dentro Del hogar La repelería Cualquier cosa así Nos protegería Malas energías Malas entidades Siempre que estemos Dentro de la casa Yo sé que estamos Seguros con ella Se puede usar Ya digo También para Prosperidad Para proteger En salud Ahora que estamos En estos tiempos Con el coronavirus Alejar La enfermedad ¿Vale? ¿Qué más? Podrías también Hacer una gárgola Ya digo Si tienes unos cultivos Que La abundancia Que entrega la abundancia A esos cultivos A esas plantaciones Sembradictos Que tengáis Incluso Si es el típico Huerto casero De este chiquitito Que tenéis Muchas veces En una terraza Lo podéis poner ahí Decorando la terracita Y justo al lado De los cultivos Y que lo proteja ¿No? Y le traiga la abundancia Al cultivo Y le hacéis Sus pequeñas ofrenditas Y cuando Lo recomendado Es que se hacéis esto Cuando recolectéis Le dejéis alguna cosilla Para él ¿No? De ofrenda De las plantas Imaginaos Un trocito de pimientito Unas semillas Lo que sea ¿Vale? Le dejáis de ofrenda Por poner que sea Un pimiento Un tomate Le dejáis Una semilla Un trocito Un algo Le se lo ponéis De ofrenda ¿Vale? Y nada Y con eso Ya prácticamente Estaría Es que ya digo Que es muy fácil Este ritual Y muy efectivo También ese mismo día Ya esto No voy a decir Que fuera por la gárgola Pero ese día Tuve un sueño Que yo no sé Si fue un sueño O fue un franco vacío Una visión O lo que fue Pero era un sueño En el que yo estaba En mi instituto Y soñé Que algo venía por mí Era Parecía que era Como un demonio No sé Era una entidad Si no era un demonio Casi seguro O sea Era muy parecido ¿No? Era como una entidad Alada Venía persiguiéndome Se lanzaba sobre mí Y la gárgola Literalmente lo detuvo Se lanzó sobre él Lo golpeó Y cuando la vi Me di cuenta De que era esta gárgola Poca diferencia tenía O sea Quitando de que Me parece que tenía cola Que esta no tiene Y un poquito más Y que era más grande ¿Vale? Que esta La verdad Era un poquito más grande Que yo Y era Se notaba Que era la gárgola ¿Vale? Que era la misma Algunos dirán Bueno Eso puede haber sido Su gestión Puede haber sido La mentalización ¿Vale? Pero bueno No lo sé No digo que fuera por ello Pero es una entidad curiosa ¿Vale? Que justo soñé con eso No es la primera vez Que sueño con lo de los demonios O cosas así He trabajado con muchos tipos de entidades En frascos vacíos Y veces que he salido He tenido viajes astrales Me he encontrado Con todo tipo de entidades Inclusive demonios Ángeles y demás Por lo que no es algo extraño El que entidades me persigan O entidades Vengan a por mí O entidades Se acerquen a mí Pero fue curioso Como en esta ocasión concreta La gárgola Me protegió ¿Vale? Entonces Bueno Es algo curioso Es algo Interesante A lo mejor Me estaba protegiendo Y al estar en el cuarto Mientras yo dormía También me protegía En mis sueños O en mis visiones O en mis frascos vacíos O no sé O venga conmigo A mis viajes astrales No lo sé No puedo afirmar Ni negar nada Ya digo que muchos Pensarán que a lo mejor Simplemente ha sido su gestión Y ya está Que no digo que no No puedo afirmar Una cosa ni la otra Y cuando no puedo decir Algo con seguridad No lo digo Pero Es algo curioso Es algo que Es a tener en cuenta Y bueno Pues por comentarlo ¿No? Ya cada uno puede Opinar o creer Lo que él quiera ¿No? Yo no puedo afirmar Que no fuera su gestión Porque la verdad Es que ahí sí Pues no puedo negarlo ¿Vale? Aunque sí Sentí que era demasiado real El sueño Se sintió muy físico Por lo que yo creo Que era más un frasco vacío O una Visión Mínimo O algo ¿Vale? O la gargola Ha tratado de comunicarse En cierta medida Conmigo a lo mejor Pero bueno Ya digo No podría decirlo Con seguridad ¿Vale? Pero sí sé que La casa está mucho más limpia Desde que la tengo Y sí que Cuando la veo Noto que tiene energía Y que tiene vida Y eso sí que lo noto Porque Créeme Que cuando te lo dejáis Con estas cosas Llega un punto En el que lo notas Notas cuando un objeto Tiene más energía De la cuenta O cosas así Y dices Este objeto Tiene algo ¿Vale? No es un objeto cualquiera Y ya les digo Que cuando trabajéis mucho Con esto Lo vais a notar Vais a decir Este objeto Imaginaos Vais a una tienda Vais a un anillo Y dices Este objeto Este anillo Tiene ciertas energías ¿No? Te gusta Te llama Hay objetos Que simplemente Tienen cierta carga Por lo que sea Y no traes Esa energía ¿Vale? Entonces Bueno pues La noto muchísimo Muchísimo Más cargada de energía Y desde que la tengo Mi casa está mucho más limpia Así que Perfecto Oye pues Algo muy interesante Un trabajo Que se puede hacer Muy fácil Lo único Ya digo Que tendréis Que construir Ustedes la gargola White Golem O O Creadlo A ver Esta grandecita Porque es comprada Pero vamos Que también La podéis hacer En una fielta chiquitita ¿Vale? No tiene nada que ver Incluso Con que lo visualicéis Como que la entidad Es más grande De lo que De lo que es La entidad Física Digamos Podéis hacerlo ¿Vale? Ya digo que Esta Cuando apareció Mi sueño Era mucho más grande ¿No? Entonces Es curioso ¿No? Pero bueno Me ha salido Un gallo ahí El caso es que Bueno Eso sería todo ¿Vale? Se ha alargado Un poquito más El vídeo De lo que esperaba Pero bueno Como que ya Habéis comentado Vaya las cosas Y quería explicarlo bien Pues no pasa nada No me importa Y también Como llevamos Unos días Que he estado Un poquito más Ocupado Y no os he traído Vídeos ¿Vale? En estas dos Últimas semanas Pues Para que Para que cunda Habéis tenido Un vídeo Un poco más largo Hoy Y nada Prefiero un vídeo Largo Y que os cunda El vídeo Y a un vídeo Más corto Que no aprendáis Tanto ¿Vale? Así que Creo que con esto Hemos aprendido Todo bastante Hemos escuchado La historia De las gárgolas Y de los corren A nivel cultural Y demás E histórico Y hemos aprendido Cómo hacer el ritual Cómo crearlo Y cómo trabajar Con estas entidades Darles cierta alimentación Ciertos cuidados Y además Ya sabéis que Aunque sean entidades espirituales También tienen ciertos cuidados Que se les pueden dar Y que se les puede tener Con esto Nos despedimos Yo y mi gárgola Os deseamos Que os vaya muy bien Con las vuestras Que os mandamos un saludo Desde aquí Y que mi gárgola Y yo Os deseamos lo mejor En vuestros próximos Rituales Y invocaciones Y demás Por aquí arriba Os dejo Alguna otra invocación Por ejemplo La del Dijin Que está siendo Bastante buena Y desde aquí También un agradecimiento Porque ya somos 130 Suscriptores En el canal Espero llegar pronto A los 200 Me haría mucha 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 ilusión Y nada Un saludo Mucha suerte En vuestros próximos rituales Ya sabéis que Si queréis saber De magia del caos Este es vuestro canal Y nada Suscribíos Dadle al like Comentad Y compartid Para que lleguemos pronto A esos 200 Suscriptores Y de ahí A muchos más Adiós Y recordad Cuando miras dentro del caos El caos Mira dentro de ti Chao Chao Chao